Hola futuros compañeros del Valhalla, bienvenidos un día más a mi canal, al canal de Rudex Norris, con... iba a decir The Witcher, con Binding of Isaac, re weird, y estamos intentando hacer que Isaac se enfrente a sus peores temores, que son a su madre, a su madre dos veces, y a quien más será, bueno, o a Isaac, o a Satan, ahí ya se verán, vale, por aquí, bueno, que coño, si voy bien, vamos, contra Larry Jr., bueno, si, que fácil, es retóricamente tan fácil que me asusta, que me asusta que me pueda dar una hostia y que todos os reáis de mí, uh, mira, fuera, que aquí hay mucha mierda, hay mucha mierda en pantalla, amigo, uy, hijo de puta, casi me pega, coño, venga, no, tío, quería que esa mierda ya estaba rota, deja de meter tanta mierda, coño, voy a poner una bomba aquí, voy a tomar por culo, joder, el puto Larry, puto Larry, ven aquí, uy, muere, 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 joder, ya era hora, y más vida, claro, o sea, ahora mismo lo que más necesito es vida, sí, claro, en qué puto mundo, joder, mierda, venga, vamos, por aquí, ya estaba, ya estaba viendo mi muerte, vaya, vaya, ahora, vaya mierda de... ahora podría hacer esto, no, más para acá, ven, amigo, era un mierda, eh, era una mierda, eh, venga, en qué momento te ha dado para hacer eso, o sea, justamente esa, no, no me parece justo, eh, o sea, las lágrimas no son tan potentes para desviar a una mierda en pleno movimiento, perfecto, me vive tan bien que me asusta, ah, mira, guay, hostias, voy a probar una cosa, sí, me estoy dejando pegar, eso es lo que yo quería, ¿por qué? para hacerme el... el... la esta de Lost, la... para sacarme a The Lost, así que esperaros un momento, ahora vuelvo, ahora es con Madeleine, con esta señora, bueno, Madeleine o McLarena, no me acuerdo, pero necesito una bomba, morir por mi propia bomba, así que vamos a ver, a ver cómo puedo hacerlo, muere, muere, en las cuevas, en las catacumbas o en las cuevas, no me acuerdo, no, primero voy a cogerme esto porque tengo que llegar hasta allí, ¿dónde estoy? celular, vale, fuera, 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 va, pu, 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 venga, tomo por culo, a ver qué tal... bueno, si, mira, hago... eh... ahora ya está, me pongo esto y tomo por culo, oye, la verdad es que con esta es fácil, sacarse esto, oye Dios mío... Hay dos Bueno, vale No, 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 sí, sí Me viene vicio ¡Ay, mierda! Gracias Vale, vamos a... Porque me han tocado dos putas activas En una room de dos Me pongo nervioso Lo bueno es que... Va así, o sea La cosa es que si te interrumpen No puedes estar Saltando piedras Tienes que saltar, pero en momentos Bastante extraños Vamos, vamos Joder, que de mierda, ¿no? Tengo una bomba Eso es lo importante Y era en la... Es que si tuviese la pantalla grande Si los de MediaMark Trabajasen un poquito Tal vez tendría Mi pantalla y la tendría en un Segundo plano La parte de... De ver a ver como lo consigo Vale, muere Puto Ahí, gracias Vamos por acá ¡Hala! Felicidades Muere, muere Me estoy librando por los pelos La verdad es que los momentos De que te tienes que matarte Tú O sea, los retos De que te tienes que matar Tú Lo veo más fácil Para mí Oh, sí Me viene de perlas Oye Anda que Oh, oh Vale Vamos por acá Joder, que aún no he... Aún no me he enfrentado ni a mi primer boss Estaba pensando y digo Espera un momento ¿Cómo va esto? Yo creo que... No sé si era de que... Si pierdo uno de los... Uno de los momentos del challenge ¿Se va a tomar por culo todo? ¿O cómo va? Pero ¿Cómo no puedo darle? Gracias Vaya, hombre No me lo esperaba para nada Mira, le hago así Y ya se lo cargué Bueno, pues no Vamos a hacer todo esto Ahora Y tú muerto Tú también Vale Vale Más daño Y más rango Pero igualmente No vamos a venir por acá Bueno A conseguir corazones también Aparte Y vamos a conseguir El... Vamos a mandar a tomar por culo esto Aunque puede ser beneficioso Y nos pueda salvar de algo Doble una somerana mierda Oh Es gracioso Porque acaba de aparecer Una mierda ¡Ole! Joder Se me va Hostia Puedo hasta Puedo hasta saltar eso No me lo esperaba Vale, vámonos Va sin nada Debería haberme la dejado Para... Para curarme Pero bueno Que más Lo he hecho Echa esta A ver Quien es el siguiente Siguiente boss Vamos a probar Suerte Mucha mierda Bro Bolu Esto es mierda ¡No! Que estos son unos hijos de puta Tío Vete, vete, vete Vete, tío Largo No te quiero Lo bueno es que si matas a uno Matas a los dos Así que Como que me he pelado mucho Vale Nos vamos para abajo Ahora estoy en Caves Vale Aquí debería de morirme Pues Porque no me puede Porque no puedo meterme aquí Que si no La verdad es que Me importa poco Es que Pegadme Si os voy a tener que matar Igual Matadme Matadme Que me matéis Ah no Que fácil Está esto aquí Aposta Nada Toma Vamos a Y ahora Tú no te sales vivo Obviamente Y ahora es ¡Hola! Ya he conseguido Otra de De estas Vamos a ver Otra parte De hacer esto Vale Ahora es con Judas Tengo que enfrentarme A mamá Y que mamá Me Me reviente la madre Sí, sí Así va Que mamá Me mete una hostia Que me mate Y punto Así van las cosas Que sí Que voy con la Si Ahora Ahora sí Ahora me Me he informado Y sí Si ahora Lo de Magui Daba igual Si no conseguías Que te matasen Simplemente seguías Intentándolo Y ya está Pero si te mata Un bicho Que lance mamá Se va a tomar Por culo Con Judas Quiero decir Claro Si te mata Un bicho Que saque mamá Tienes que volver A repetir Todo Todo Otra vez A ver A ver ¿Cómo tengo yo Tres de ataque Y o sea Os la sudé ¿Esto qué hace? Ah vale Me he dado Vale ¿He echado a perder Una activa? Sí Bueno ¿Qué más da? Ya ves Tengo otras tres habitaciones Así que no pasa nada Vamos para allá Ven aquí Ven aquí Tonto Que dice que quiere Gracias Y ahora No venimos Aquí Hay la araña Hay la araña Que más se quiere La araña Y nos vamos A por el jefe No, no me lo he cargado Ya Ya me estaba diciendo Espera ¿Me lo he cargado o no? Vale, vale, vale Vamos para acá Con mi huevo Que ya me enfrento a este Así Ay mierda Ya me ha dado una hostia Pues voy jodido Como me dé otra hostia No jodo el reto Pero coño Bueno Tampoco es que tenga Nada de importancia Bueno Vale Vale, vale Pues no Vamos para abajo A ver Que más Nos Depara El camino Bueno Curso de los desconocidos Vale, vale Por aquí Cojonudo No he gastado nada Realmente no he gastado nada Y me acaban de dar Un Un Amor Incondicional De padre Vale Vamos a Venirnos por acá Es fácil Te quedas aquí Y dices Bueno ¿Cómo se cuenta la tarde? Vale, vale Perfecto Mierda Casi me da Y a este Si se queda ahí quieto No te vas a quedar quieto ¿Verdad? Pude puta Ah, vale Curso de lo Desconocido Vale, perfecto Eso es que Me están Tomando los huevos A dos manos Tengo dos corazones Y dos Y dos azules Dos corazones normales Y dos corazones azules Lo cual me viene ahora Un poquito Pegado en el culo Pero bueno Algo es algo Aunque Con The Lost Va a ser una Ah, mierda Con The Lost Te es una putada Porque Los corazones azules Como que Te quedas mirándolos Ellos se te quedan mirando Y Hay una tensión sexual No resuelta Claro Ahí cada uno está como Hostias esto Me viene bien Pero Puede que me joda Más veces De las que me salve Ahora muere Ahora muere La puta mierda esta Es que hace un daño Mega continuo Y digo mega continuo Porque el daño continuo Es Ta 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 Mientras que Con la mosca Es Ta 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 Está bastante bien No sé si me entendéis Cuando yo hablo La verdad es que Hasta Ala A tomar por culo Larry Hijo puta Ven aquí Esa mierdecilla Ven aquí Tonto ¿Veis? 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 Es que es buenísimo Joder Daño y rango Vale Perfecto Si me dan un Brickmore Obviamente lo cojo Pero no me van a dar un Brickmore No quiero coger nada Vamos Para abajo ya Vale La verdad es que Voy a tener que hacer Muchos cortes Uy este No Es que ese ya estaba Tocado No me No me decía Ah vale Pues muy bien Pues muy rico Papi Voy a atacarme Échale cojones Mierda Ahora Atácame ¿Qué pasa? ¿Le tienes miedo A un tío Con un gorro? Ala Jódete Ni siquiera Me inmuto Pedazo De mierda Uy Es que me pongo muy nervioso Con la puta mosca Por ahí Vale Perfecto Vámonos Debería de probar suerte Que no Que te estés quieto Porque tengo más daño Y estas me siguen durando Dos hostias Vale Es que me ha puesto daño Pero vete a saber Para quién Porque para mí no Bueno Estas mueren de una hostia Vale Si me han dado daño Ay mierda Mira ataca a mí La verdad es que algunas veces Hace gracia eso Vale Esto que coño es Mega tears Claro Que Ah Traspasa a los enemigos También Toma Me hago la hostia ¿Eh? Me tiene que dar A tomar por culo Fuera Fuera No Fuera Joder puta No, no Son mega lágrimas No 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 me está estafando Ah Vale Que va perdiendo lágrimas Según va Ah Vale Vamos a por este Hostia Si hombre No sé por qué No sé por qué no me estoy poniendo el libro Pero Venga Una bruja Está bueno Que me tengan que pegar Tus bichos En vez de tú Mira, mira Vale Vale Vale, ahora quito más Supuestamente Vale Menuda mierda De todo Me voy a ir Aquí a ver si Consigo algo No La acabe Quería cogérmelo de uno más uno Cago en la hostia A ver si A ver si por aquí Hay alguna habitación Que me dé pasta Ahí no hay Perfecto Vamos a mirar aquí Sí ¿Dinero? Sí Dame cinco Por Dios Oye tío Vale Vale, sí Me da de sobra Uf Menos mal Tío Me ha oído Alguien De 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 la desarrolladora De este videojuego Me ha escuchado Ha dicho Venga va Que Vale Le hemos hecho la putadita Venga va Vamos a hacerle el beneficio De la duda Y esto sigue ahí O sea Muchas veces Ni siquiera aparece Cuando me voy Te vas Y ahora Esto soy Hijo de puta Vámonos La madre lo parió Tiene que ser mamá Quien me mate Cuidado Seguimos con la cosa De que tiene que ser mamá Venga para ti He dicho para ti Rechazas ¿Qué coño ha petado? Juego de puta madre A las dos Bien No No quiero ir para allá Ni de coña Ah vale Que ha sido la mosca La que se le ha cargado Alguien Ven aquí Me he cargado Al Al Oh gracias No Ese no me No me Gusta en absoluto Si Porque es Es totalmente aleatorio Y la aleatoriedad En este juego Ya hemos visto De que no me No me A mi No me vale Colega Vale Para mi Para ti He dicho para ti Tío No me jodas Si Taz Taz Y vamonos Faka 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 he dicho Faka A ver si le pega Un petao No No le pega Ningún peta A nadie A la mole Vamos a mirar por aquí Y nos vamos Para acá Boom Hola No Hijo No era tu turno Ahora Tu turno Vámonos Es que se vuelve Minúscula Bien Ya tengo Estas Vamos a mirar No No hay nada Cae win Un rabo Ala No he visto A cosa más fácil En mi puta vida Oye Vamos por acá Casi me Pego contra los Ah claro Es verdad Por ahí no se podía Me cago En la hostia Puta Me cago en mi suerte No te meto Such Important Vámonos Vámonos Espera un momento Vale En la que está Al lado de la dorada Es imposible que sea Vale Aquí puede que sí que sea No puede ser Vale Aquí puede ser Me estoy gastando Me estoy gastando casi Toda la pomba Vale Perfecto Such money Vamos para abajo A ti te he dado Tronco Me has matado por Me has pegado por Darme ¿Sabes? No sé por qué Estoy diciendo eso De que cada vez que me dan Me matan No sé por qué Pero bueno Bien Vuelve ¿Y tú? Si me gusta Ala Me he regenerado Lo que no me han quitado Es bastante gracioso Pero bueno Vamos a ir a por el boss Directamente Que Es una habitación doble Puede que sea Los gemelos Que sean cuatro gemelos En plan Venga Buf A ver ¿Quién es? Doble Géminis Ya Ponen esto Eso sí Meto lo que no está escrito Vamos a librarnos Uno por uno De estos Perfecto Nunca me había cargado Antes a Hostia Dios Nunca me había cargado Antes a Los otros Al Al grande Y después al pequeño Jamás Nunca Vale Tengo pensado Hacer una cosa Cuando llegue A esta mamá Que aún me falta Bastante Ups Vámonos Vaya 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 Muere 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 Hijo de puta Muere Esto es Tauros Bueno Eh Le noto más lento Le noto muchísimo más lento ¿Por qué? Hay don que no Uh Gracias Muchísimas gracias De estos putos Bichos Es que estos Me caen muy mal Me caen muy mal Venga Vamos por culo Vamos por culo Espero que esta vez No me hagan la putada De volver a ponerme Contra otro Me caigo en vosotros Desarrolladoras De mierda Ahora Que si Que ahora soy millonario Y tal Pero no me Que no quiero ser millonario Ya Me suda el nabo No si Top Para que no Se sienta mal ¿Sabes? Para que Ya está Y estos son los mismos Que antes Nada más Ay me caigo Estos son los mismos Que antes Nada más que Pueden Ir a donde Les salgan los huevos Ala ¿Por qué estoy rojo? Ah Vale Que Me ha dado velocidad No sé por qué Perfecto ¿Ya me tiras mierda? ¿Ya me tiras mierda? Ala Ah vale Que hay una negra aquí Que no me había opispado De ella Ahora Ahora le hago daño A sus sentimientos Diciendo ¿Por qué? Toma Hijo de puta Vale Está muerto ¡Muerto! Perfecto Perfecto Dos bombas troll Vamos a la hostia puta Ala No os dejo ni atacarme Cabrones Ahí os follen Que ahora es lentísimo Me cago la hostia Este juego Me odia Me odia muerte Vale Aquí no hay nada Vamos a probar por allá Vale Gracias Esa no me ha venido nada bien Ay 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 Tengo un huevo de llaves Creo que ya no necesito más llaves ¿Vale? He jugado Vale Bien No más llaves Más bombas No tantas llaves Más bombas Por favor Pues nada Dame lo del objeto De que el dinero es igual a poder Y lo flipas No verdad No me vas a dar ese Ese amor Ese amor Que solamente yo te proceso Vale coño Ese amor Que solamente yo te proceso Muere coño Hasta o hasta Te ha sido Un momento No se me ha perdido nada Así que me voy a ir Me voy a ir Que aquí no se me ha Visto nada Creo que Oh Espera un momento Chave Chave Te gusta Ay que opción Ay que opciones Venga venga Pero Esto es porque van tan Putamente rápido Come Ojo de puta Toma 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 payaso Toma Bueno No por nada Estaba todo un fire Y como No me viene para nada Viene el enfrentarme A un ángel Porque No me aportaría Nada Pues Que le fallen un poquito Necropolis Será aquí donde me puede Donde sale mamá No Fuera Hijo de puta Ya está Me cago Ahí he estado rápido Yo Me apoya Rápido Oh Oh Gracias Thanks for the info Venga Vamos No me jodas Justamente Tiene que estar ahí La biblia Justo En plan Venga Puedes matar a mamá Vamos Yo creo en ti Y me quedo yo como Ajá Si Me encanta I love it Realmente creo que puedo matar a mamá Perfectamente Puedo matarla Y puedo hacer que me mate ella a mi Fácil Uepa Hostia la bomba Ah vale Que es dorado Y por eso en plan Ahora Lo de Taurus Porque es cuando tengo a Taurus Cuando me pasa Me pone algo nervioso No os voy a mentir Ahora muere Ahora explota Ahora todo para mi No vengas a por mi Please No 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 Spameis No No Spameis No Spameis Gracias Aquí Hostia Hostia Joder Que cosas Que desplotidos Hay por aquí Mira, mira, mira Ahí están Estaban ahí Ahí Y los dos Ahí En plan Un murciélago Las muertes me curan No sabes cuánto me alegro A ver, por acá Otra biblia Otra puta biblia Mira, voy a meter todo aquí A ver, que va a joder No, no, no Me cago en la hostia Qué asco le tengo a esto Me he hecho pumas Ay, joder Voy a venirme aquí Voy a curarme Y voy a pedir uno de estos Porque si no es mamá la de ahora Me va a tocar los huevos Es mamá Pégame una hostia No me va a hacer nada Gracias Bueno, bueno Perfecto Me ha matado mamá Y en el siguiente episodio Que supongo que... Que ya cortaré Porque ya lo veo demasiado bestia En el próximo episodio Eremos con Azazel Y que nos mate Satán ¿Vale? Así que nada Hasta el siguiente episodio Adiós Adiós